Humanos en el camino Ella es María Esther Zamora Y él, Pepe Fuentes Ambos son grandes folcloristas Y hoy cumplen 20 años de matrimonio Celebran, como mejor saben Sobre el escenario, cantando Lo que sigue es una historia de amor zapateado Distancias, tangos y cuecas bravas Luz de nada curiosa ¿Quién es mi consuelo? El día que me quieras Siempre me voy a olvidar 20 años legales de toda una vida juntos Mi primer encuentro con este mundo fue un par de días antes del aniversario María Esther me invitó a conversar a su casa Y me confesó que su romance con Pepe Fuentes ha cruzado toda su vida Entre muchas anécdotas fui encontrando las primeras pistas de esta particular historia de amor Tenía 13 años cuando yo empecé a pololear con el Pepe Fuentes Mi primer novio, mi primer beso, mi primer tomadita de la mano Es bonita la historia de ellos Porque se quieren, se aman Era su primer pololo de María Esther Todo tenía que ver con la música El Pepe cantaba maravilloso Me cantaba unas canciones que me destrozaban el corazón ¿Cuánto tiempo pololeo con tu hermana? Tenía 5 años, o sea, yo lo vi en pocas ocasiones Y en muchas ocasiones Y de repente desapareció ¿Sí? Se fue ¿A dónde se fue? Se fue a Argentina Y de ahí de Argentina empezó a viajar Se fue a Europa, después a los Emiratos Árabes Fue un amor grande Y se apagó Y cuando se encontraron Se volvió así La casa de María Esther es fundamental en su vida El primer domingo de cada mes Su hogar se transforma Llenándose de música y amigos Desde hace casi 15 años Y tal como hoy Este lugar se vuelve fonda Cocinería Y pista de baile Todos los primeros domingos de cada mes Se llenan acá Hay gente que desde que empezó la María Esther Que no han dejado de venir La María Esther es la que hace a dos a las carnes Dos perniles ¿Cuánta gente viene más o menos? Como 80 Este es un Chupe de guatitas Que le gusta mucho a la gente Yo hago porque realmente La gente lo pide La mayoría de las O sea, los platos El fuerte de estas veces Es el asado a la cacerola Pero a la gente en el invierno Le gusta mucho el chupe de guatitas Porque un plato de invierno Esto está listo ¿Y un día voy a cantar? Claro, después Nosotros hacemos las cuecas Y después cuando venga el pepito Debe llegar como a las 4 Yo me desocupo de aquí en la cocina Como a las 6 Y cantamos con mi hermana Así me las cuecas Ya, ya, ya ¡Van a bailar ahí! ¡Van a bailar, van a bailar! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Van por ahí sobre frente! ¡Van! ¡Déjale! ¡Eso! ¡Háganle cositas! ¡Háganle cositas! ¡Háganle cositas! ¡Cocaré el oro! ¡Cocaré el oro! ¡Cocaré el oro! ¡Déjale! Pepe Fuentes no es sólo un referente de la música popular chilena, sino que además, un maestro para los músicos jóvenes. Varias generaciones han encontrado en él inspiración y una profunda pasión por la música. Yo diría que Pepe es como mi mentor en realidad. Es el modo de ser músico. El tipo dice, pero Pepe no está cansado porque el gom venía tocando, qué sé yo. Tocaba casi todos los días en realidad. ¡No! ¡Yo descanso en el escenario ese! Ahí es donde descansa, es donde se siente cómodo. El Pepe le abrió una puerta y la María Estela entró con tutti, ¿cachai? ¡Vamos a repetir el coro porque a lo mejor no se lo aprendieron! Y dice así, que se pudiera así, amor, gloria, hombre, anda, quiera otra, yo, viejo, madre. Y la María Esther, donde se para es María Esther Zamora. Y todos la aplauden y la elogian y yo me siento eternamente orgullosa. Pero el Pepe es tal de aquí de la familia. Para nosotros, o sea, nacimos en la cueca, ver gente joven es un, no sé, yo digo, la cueca ahora ya no muere. Nosotros pensábamos que iba a morir, pero ahora no. El legado ya está, ya se sembró, ya es un hecho. O sea, el que no tenga temor la polchi ni nadie, o sea, la cueca no se va a morir. Son puros niños, para mí son niños, están en este cuento. ¿Y quién dio esa pauta? Pepe Fuentes, porque el Álvaro buscó al Pepe por eso. ¿Y cómo es Pepe? Es idiota. Porque nació idiota y va a morir idiota. ¡Van a bailar ahí! Pero es un hombre genial. Tiene unos chistes tan fome, que de los fome te reyes. Me dice, estúpida, tenés que ser chilena, me dice. Digo, ¿y vos? Yo no soy chileno, soy de Nueva Imperial. Sí, una región, una hueá extraña. O sea, nosotros venimos acá a aprender, básicamente. Primero a disfrutar y aprender, porque de verdad te enseñan mucho estos viejos y muy en buena onda. Si de verdad uno viene acá como a la casa de uno y ellos te atienden y te reciben como si fuera un nieto, un sobrino, un amigo. Entonces uno siempre está permanentemente preguntándoles, ya, ¿y esto cómo agarra al pandero mejor o las cucharas, los platitos? Con Silvestre tenemos una versión en cueca de Mac The Knife, de la ópera de Tres Sentados. Tengo plata, tengo sé, tengo ganas, bebé, yo la invito a que me acepta. ¡Bien! 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 Me quieren, soy villano, soy electronidad accionada. La la, 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 ira, 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 ira. Para mirar, para mirar, para mirar ¡Déjale! ¡Mira! Las crónicas cortas de la vida de un chileno cualquiera Dijo el nano Nuñez Las crónicas cortas de un chileno cualquiera Y la historia también El llorar y el reír La melodía es impresionante como la música se transforma fielmente en lo que sentimos Y de antes, de miles, de miles ya se van tolleros Pero no sé, unos cien años atrás, varios años atrás Y uno que es joven y viene escuchando esta cosa Y uno dice, puta, esta es la cosa que yo sentía Y hay buenas que escribieron de esto y que cantaron de esto María Ester, el mismo día de su aniversario, me invitó a conversar a su casa No solo el primer domingo de cada mes se puede escuchar música en este lugar Aquí, los acordes nunca dejan de sonar No solo el primer domingo de cada mes se puede escuchar música en este lugar De tanto esperar, tu llegada Más lo sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Cómo era pololear en esa época? Era muy simpático, todo sublime, todo lindo Bueno, pasó el tiempo y el Pepe me dice ¿Sabes qué? Voy en gira hoy a Argentina Voy a ir por 15 días Y después Pasar el tiempo Tuvo 12 años en Argentina y la gira siguió Y tuve 22 años Después el Pepito vuelve Y lo primero que me pregunta, ¿te casaste? No, le dije, y tú tampoco Pero no le conté la parte fea Pero estoy con otra persona Y ahí ya, como se derrumbó el Pepito Bueno, me dijo, vamos a ver Inclusive él me visitaba en la casa Le estaba haciendo guitarra a mis niños Venía a casarse conmigo Él pensó Decía, bueno, estaba igual que Gardel 20 años no es nada Y eran hartos Le digo, no, Pepe Le digo, yo, ¿sabes qué? Yo tengo que terminar esta situación Bueno, y se terminó esa situación Y nos casamos como Dios manda Y nos casamos con un matrimonio a la chilena Para que te cuento Ahí el matrimonio fue Nos regalan todos nuestros amigos Hacemos la victoria donde llevaban el cacho de chicha al presidente en años Y nosotros, cuando nos estábamos casando La Ave María la cantó Arturo Gatica Y Rabanito, Rabanito, el acordeonista de los pulentos Nos tocó la versión oficial Al salir de la iglesia Las primeras cuecas Ahí en la puerta de la iglesia Era todo cueca No se pararon las cuecas en ningún minuto Después nos fuimos en la carroza Llegamos al casino donde era el evento Nosotros nos casamos a las 12 del día Un día domingo La fiesta duró hasta las 3 de la mañana Pero venimos cuecas interrumpidas Bailándonos en la calle Se paró el tránsito Fue increíble Hoy día cumplimos 20 años 88 Feliz aniversario, ¿eh? Sí, vos, imagínate Nosotros nos gusta brindar Primero Porque las satisfacciones que recibimos de los amigos Es más grande que todo el dinero del mundo La amistad La amistad es oro A los jaibas que todo el tiempo me compraban panteros Este Augusto Polo Campo Muy amigo de mi padre Él es autor de Cariño Malo Cuando vino el jael para acá a la casa También le enseñamos a bailar cueca Encantado Igual que los Café Tacúa Con Pina Bauch Una dama, oye, qué fina esa mujer Y la primera dama, María Esther Samuel Así me dicen las ya infondas Oye, de las canciones de Pepe, ¿cuáles son las más conocidas? Cuecas La aguja, Marijito Rico Tiene a una chica ya bailando Primavera En fin, tiene muchas cuecas que han grabado varios grupos De todo un poquito ¿Alguna dedicada a usted? No, a mí me hace cueca para mi santo, para mi cumpleaños Pero esas que se guardan como testimonio No van a grabar En plena celebración de este día tan especial Pepe Fuentes le dedicó un sentido tango a María Esther Era tiempo de que la música comenzara a hablar Soy la última en mi vida Soy la última manera que me queda por jugar Si no logro tu cariño Me lo recordaré por mi emperdido Ya que nunca me da vida Con mi perdida y gran gran humanidad Pero sin los bolos Me da como de cachetazo Que siempre está pagando para siempre fracasar No podré sobreponerme Hace un último abrazo Que ya no quiero pasión Amorio ni aventura Yo te quiero compañera para ayudarme A mirar No me importa Tu pasado Ni soy bien Para ayudarte Ya que tú a nosotros vamos con la vida Yo también Además Hay un motivo Para que En mi madre Ya de mi la Con carencia Que no te ha querido Bien Más Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video